Bueno pues estamos encantados, primeramente porque tenemos ya mucha ilusión con este velódromo, llevamos mucho detrás de ello, persiguiendo esto que es un sueño hecho realidad y después de años de reuniones, de planos, proyectos y con mucha ayuda gracias al Ayuntamiento y pues parece que va a ser una realidad que ya casi la tocamos, la rodamos digamos. Buenas tardes, desde la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Molina y concretamente a su alcaldesa, doña Esther Clavero, en la apuesta que ha hecho por el deporte y el deporte de las dos ruedas en este caso. Entonces pues bueno, muy agradecidos y esperando poder inaugurarlo para que todo el mundo disfrute del deporte. En esta ocasión estamos aquí con Pablo Hitor Bernal, técnico de pista de la Federación de Ciclismo el cual ha testado la pista y bueno, las obras han ido por muy buen camino. Mi punto de vista sobre este velódromo, bueno lo primero es agradecer al Ayuntamiento y a la Federación por hacer esto posible y mi punto de vista, pues bueno, es por fin después de tantos años compitiendo a altos niveles tenemos otro velódromo en Murcia, se ha recuperado el que ya estaba y para mí es un placer venir después de tantos años a rodar aquí y que esto siga adelante y que sigan saliendo nuevas promesas y nada, dentro de poco los veremos por la televisión. Por fin, estamos viendo ya cómo finalizan las obras de recuperación del velódromo, ha sido una inversión importante que ha hecho el Ayuntamiento de Molina de Segura, una inversión merecida y justa con el ciclismo. Molina de Segura es una ciudad donde el deporte, bueno pues hay muchísimo deporte, muchísimo talento, hay muchísimas personas que lo practican y era justo que lo recuperáramos porque el ciclismo siempre ha dado muestras en nuestra ciudad de lo vivo que está y de lo potente que está. Hoy estamos haciendo este rodaje para probar el velódromo, para detectar si hay algún tipo de imperfección o de defecto que podamos corregirlo antes de su finalización, que en marzo yo creo que podremos ya inaugurarlo, que haremos una inauguración en condiciones que podremos ver. Yo quiero agradecer al Club Ciclista Molinense, a la Federación de Ciclismo, a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí, a quienes han puesto tantísima ilusión, a quienes han estado encima del proyecto desde el principio y a quienes han creído en que este proyecto era viable, era posible y nos han acompañado en todo momento. Y quiero agradecérselo y quiero también que el compromiso de que el velódromo de Molina de Segura tenga mucha actividad, esté vivo y sea un referente en la región, también depende de ello y espero poder seguir trabajando con todos ellos para que eso sea así. Muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros esta tarde, para nosotros es muy importante y bueno, nos veremos pronto, nos veremos en marzo y podremos inaugurar en condiciones el tan deseado velódromo del que llevamos tantísimo tiempo y también esperamos contar, por supuesto, este velódromo que se llama Alejandro Valverde y esperamos contar con su figura.